Como le decía, en los hechos no hay ninguna pausa. Muestra de ello los encuentros de hoy del canciller español con integrantes de la mesa directiva del Senado que preside Olga Sánchez Cordero, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde firmaron una declaración conjunta en la que condenaron enérgicamente la invasión rusa a Ucrania, además de que exigieron a Rusia que cese inmediatamente el uso de la fuerza. También tuvo una reunión el canciller español con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum, con quien sostuvo un encuentro en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y ahí ampliaron la colaboración o se comprometieron a ampliar la colaboración de la ciudad en materia de cultura y entre ambos el gobierno local y el gobierno español. También se reunió con empresarios mexicanos y empresarios españoles en México, esto para atraer capital y talento de México para España. En esta visita a México, el ministro de Exteriores español conversó con Milenio. Aquí un fragmento de la entrevista que tuve con él, la cual podrán leer completa en unos minutos en Milenio.com, mañana en Milenio Diario y el fin de semana en Milenio Televisión. Hace exactamente un mes, más o menos a inicios del mes de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de una pausa, un momento de reflexión. Hoy en la conferencia de mañana volvió a tocar el tema como una nueva etapa en las relaciones. España ha entendido, ha logrado entender esto, porque en un principio se hablaba que había una relación, pero que siempre tendría que ser en base al respeto, y rechazó el gobierno de España tajantemente las declaraciones del presidente López Obrador. ¿Se ha entendido esto, esta llamada pausa? Yo, sinceramente, no sé muy bien qué quiere decir el presidente López Obrador con la pausa. He oído sus declaraciones de esta mañana, que no comprendo tampoco, rechazo esas acusaciones que se ponen de manera velada a empresas españolas, que lo que están haciendo desde hace muchos años es trabajar por el bienestar y el crecimiento de México, y que además no van acompañadas después de ninguna prueba, por decirlo de alguna manera. Pero también agradezco que haya dado la bienvenida a mi visita hoy aquí. ¿Qué es lo que yo percibo? Lo que yo percibo es que hay 7.000 empresas españolas en México que dan trabajo de manera directa a casi 300.000 mexicanos e indirecta a un millón. Que hay 500 empresas mexicanas en España y son bienvenidas. Todas las empresas mexicanas son bienvenidas a España. Y dan trabajo a 20.000 españoles. Que hay casi 200.000 españoles en México y más de 30.000 mexicanos en España que son bienvenidos en España y viven en perfecta armonía con nosotros. Que cada vez miles de estudiantes cruzan el Atlántico, varias universidades de uno y otro lado. Que las relaciones familiares, que es algo histórico entre nuestros dos países, no hacen sino crecer. Porque estamos hablando de relaciones de familia. De familias en plural y de familia en esta relación entre España y México. Que queremos impulsar en común nuestro idioma común. Y uno de cada cinco hispanohablantes es mexicano. Todo eso, todo eso, unido a que España es el gran abogado, el gran portavoz de México en la Unión Europea para conseguir un acuerdo global que sea mutuamente beneficioso. Todo eso no se puede pausar. Pero porque nuestros ciudadanos no lo quieren. No lo quieren los mexicanos, no lo quieren los españoles. Y yo desde luego lo que quiero es acompañar ese movimiento que año a año cojamos el sector que cojamos, el sector empresarial, el sector cultural, el sector educativo. Las acciones conjuntas que hacemos en los organismos internacionales donde estamos juntos en todos los foros, en Naciones Unidas, en el G20, en la OCDE, en la Organización Mundial del Comercio, no hacen más que crecer. Bien, ahora, el presidente menciona algunas empresas y usted me dice no presenta ninguna prueba. ¿Tendría ese, ese sería el llamado del gobierno de España en caso de que exista alguna irregularidad hacia el gobierno de México que se presenten pruebas, que se presenten denuncias y en su caso se investigue? El llamado del gobierno de España es miremos al futuro, acompañemos lo que ya están haciendo nuestras sociedades. Oigo al presidente López Obrador hablar del pasado, de relaciones pasadas de las empresas. Yo entiendo que el pasado, uno, no se puede cambiar. Dos, esas empresas vinieron bajo el marco legal que existía en México en ese momento. No creo que incumplieran las normas para estar aquí, no hubiera podido ser. Vinieron invitadas por los gobiernos en ese momento que existían en México. Y parece como que queda un velo de sospecha sobre esas empresas que nunca se llega a explicitar. Y en ocasiones, en ocasiones, se puede dañar más la honorabilidad y la reputación, dejando una sospecha y diciendo claramente cuál fue el problema. Pero lo que nosotros queremos de verdad es trabajar con México, avanzar hacia el futuro. Y le voy a decir una cosa, lo que estoy encontrando en mi visita de hoy es exactamente ese espíritu del otro lado de México. No veo a nadie, no veo a nadie con ganas, con interés, con deseo de pausar. Mi propia visita aquí, que nuevamente le digo, ha sido bienvenida por el propio presidente AMLO y yo se lo agradezco. Parece que ese es un gesto de buena fe. Demuestra que lo que estamos es queriendo caminar juntos. Sí, ahora en estas semanas, después de la primera declaración del presidente, usted ha tenido contacto con el canciller mexicano, viene a esta reunión con él. Y parece que avanza la relación, por más que el presidente de México hable de una pausa y hable de estas cosas que él dice ocurrieron en el pasado. Incluso hoy en la mañana, él se refiere al embajador, al nuevo embajador ya ratificado ayer, como una persona que va a encargarse allá de recomponer esta relación. Desde luego el embajador mexicano es bienvenido. Pero cuando hablamos de recomponer una relación, yo no creo que haya mucho que recomponer. La relación ya está ahí. Y es buena. Y es buena. 7.000 empresas de un lado, segundo inversor, primer lugar de exportación de las empresas españolas en América Latina, primer probador de América Latina a España, 500 empresas mexicanas, sexto inversor en España. El número de españoles y de mexicanos. No hay nada que recomponer. Es una relación que va sola. Va sola por la propia fuerza de que somos dos países hermanos. Hoy, los encuentros que tengo son con mi amigo Marcelo Ebrard, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el Senado. Es decir, son al máximo nivel. Eso demuestra también la calidez que yo percibo de México y de sus instituciones y espero que ellos perciban la calidez que yo quiero transmitir y que el gobierno de España quiere transmitir. Todo eso lo que demuestra es que esa fraternidad, esa fraternidad continúa. Por lo tanto, más que recomponer relaciones, yo hablaría de todavía relanzarlas más. Sí. Usted me habla que las empresas llegaron con un marco legal establecido, invertir en México. El gobierno actual ha cambiado ciertas cosas del marco legal, sobre todo en temas, por ejemplo, energéticos, ¿no? Está actualmente discutiéndose una reforma eléctrica. Este cambio, esta modificación, preocupa al empresariado, a la inversión española en México. Los cambios no preocupan. El país soberano tiene derecho a introducir su legislación como considere y a ir haciéndola evolucionar. Lo que puede preocupar es si se decide tomar medidas retroactivas o que choquen con tratados ya firmados por México con la Unión Europea, por ejemplo. Por ejemplo. España es un gran abogado de la modernización de ese acuerdo global que es tan beneficioso para México y tan beneficioso para Europa. Sin duda alguna. Eso es lo que podría preocupar. Nosotros no concebimos que de repente pueda haber un cambio retroactivo, insisto, de las condiciones con las que se ha venido trabajando o que se pueda ir contra el marco acordado en el seno de la Unión Europea. Pero yo estoy seguro que un gran país como es México ni se plantea ese tipo de cosas. La entrevista completa en unos minutos en Milenio.com, mañana en Milenio Diario y en esta pantalla en Milenio Televisión el próximo fin de semana. Ya vuelve de México a España el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.